Por eso les digo que es un hack sin costo Corre, huye y nunca, nunca, nunca lo vayas a hacer Cuando yo me lo voy decolorando me tardo de 1 a 4 meses al llegar al color que yo deseo Estos son las veces que me baño Hello, yo soy Denise y amo desmadrar mi cabello Oigan, aunque realmente me encanta pintarme mucho el cabello También me lo cuido demasiado Les juro que cada que me pinta el cabello todos me dicen Te vas a quedar calma algún día o como no lo tienes tan maltratado Y hoy les voy a revelar mi secreto de como pintarme el cabello de tantos colores Sin quedarme calma en el intento Y aquí no vamos a irnos a puntos tan excéntricos ni nada de eso O sea, son productos muy fáciles de usar y de encontrar Y a precios super, super, super accesibles Para empezar, estos tratamientos los puedes usar Aunque tengas tu cabello virgen O sea, que no te lo hayas pintado nunca O lo tengas oscuro Lo que sea, o sea, esto te sirve para cualquier tipo de cabello Si lo tienes lacio, chinondulado Todo tipo de cabello Vamos a hablar primero enfocado al cabello decolorado o de colores Para empezar, si te quieres pintar el cabello de colores Necesitas llegar a una decoloración muy alta Tener el cabello casi blanco Por ejemplo, el color azul es un color que no te va a agarrar Si tienes el cabello tantito amarillo Se te va a hacer verde Entonces no lo intentes El secreto de poderme pintar el cabello de tantos colores Sin que se me rompa, sin que se me caiga y así Es la decoloración Pero tiene que hacer una persona que realmente sepa Y no porque es un estilista necesariamente sabe hacer esto Yo les recomiendo que vayan con personas especializadas en colorimetría Que son los que se especializan en todo este ámbito de pintarte el cabello Y todo eso Y bro, si te prometen una decoloración de negro aplatinado En un día, corre, huye Y nunca, nunca, nunca lo vayas a hacer Te van a cobrar muchísimo Y te van a desgraciar el cabello También como tip para cuando te vayas a pintar el cabello Déjatelo lo más que puedas sin lavar Mientras más sucio tengas el cabello Cuando te lo vas a pintar Es menos probable que se te queme o que se te quiebre Porque el mismo sebo que produce tu cuero cabelludo Protege todo tu cabello Estos tips que les voy a dar de aquí hasta el final del video Son tips que puedes usar para todo tipo de cabello Si lo tienes lacio ondulado, chino, pintado, normal O sea, todo tipo de cabello Para empezar, uno de los factores más importantes Es la hora del aseo o de cómo te lo lavas Como ya les dije, yo no me lo lavo diario Les juro que es lo mejor que pueden hacer por su cabello No es necesario que te lo laves diario Y sí, al principio vas a decir Es que yo tengo súper graso el cabello Y no puedo Así como me ven O sea, por ejemplo, hoy no me lo lavé Y no se ve graso Yo cuando empecé a dejarme un día así Y un día no, de lavar el cabello No, parecía que traía plastas de gel De que en serio se me hacía muy, muy, muy ceboso A ellos se va acostumbrando a lo que tú le vayas haciendo Entonces, pues, ese es como un punto que yo considero muy importante La verdad, cuando, sobre todo ahorita en pandemia Que casi no salgo Sí me llego a dejar hasta tres días sin lavar el cabello Para seguir con todo lo del higiene, lavado y todo eso Es muy importante la hora en la que tú estás en el baño Un punto de los que casi nadie habla Es que tu cabello, como dije, se acostumbra a las cosas Por lo tanto, si tú usas el mismo shampoo Porque dices, es que este shampoo me queda súper bien Y mi cabello hizo súper match con ese shampoo Si te lo quedas más de un año Olvídate, ya no le va a hacer nada a tu cabello O sea, yo llevo mucho tiempo casada con una marca Se llama OGX La verdad es una joya esta marca Les puedo decir que he probado un 70% de sus productos De shampoo siempre, siempre, siempre uso esta marca Como les digo, no uso el mismo shampoo Esta marca tiene... Ni siquiera sabría decirles cuántos shampoos diferentes tiene Pero tiene para todo tipo Vitaminas, tiene con aceite de coco Con queratina Con muchísimas cosas Entonces, yo la verdad compro el que caiga Sí, no compro ninguno así especializado Para mi tipo de cabello Pero porque yo ya he probado demasiado esta marca Y la verdad es la mejor marca que yo he encontrado hasta el momento La uso desde antes de tener todo mi cabello pintado Y la verdad es una joya para cabello natural Y para cabello pintado Esta marca la puedes comprar en Walmart y en Sam's No tienen nada de tiempo que yo descubrí que lo venden en Sam's Esta es la presentación que te venden en el Sam's Es de 750 mililitros Y tiene un costo de 209, 210 pesos No sé en este momento cuánto cuesta Lo padre sí, o sea, no es un shampoo barato la verdad Pero este shampoo a mí me dura de 3 a 4 meses En cierto punto si ponemos la balanza del tiempo que te dura Yo lo veo más económico que otras marcas pues que son realmente de gama económica Porque esas marcas, no digo, no voy a decir que son malas ni nada Simplemente a mí me ha encantado este Estoy súper casada con este Aparte necesitas muy poquito producto para poderte lavar el cabello Ya voy a dejar lavar el shampoo Para empezar, el shampoo no se usa en todo el cabello No hagan eso Literal nada más es para lavar tu cuero cabelludo Y las puntas no te las laves Con la espumita que te salga de tu cuero cabelludo Nada más te enjuagas las puntas Las puntas no te las laves Este es un super hack para que no se te abran las puntas Después de ya lavarte el cabello y todo eso Yo lo que hago es me pongo acondicionador Igual uso de esta marca Me pongo acondicionador de medios a puntas Lo cepillo Y ya te lo desenredas todo Te haces un chongo Y lo último que te enjuagas es el acondicionador Vas a notar la diferencia cañón Para esto, el acondicionador Enjuágatelo con pura agua fría Si vas a decir que te vas a morir de frío Pero te juro que después te vas a acostumbrar Yo ya no me puedo salir de bañar si no me enjuago con agua fría Ok, estos son como mis tips Mientras tú estás bañándote Mientras estás en el baño y todo eso Repito, lo puedes hacer con todo tipo de productos Tiene poquito Ay, es que me termino las cosas y las tiro Se me olvida Tiene poquito que probé un acondicionador de Dove Y literal me enamoré de ese Y cuesta, eso cuesta como 70 pesos también en el Sam's Entonces puedes hacerlo también Productos más económicos que te permiten hacer exactamente lo mismo Pero repito, yo estoy mil casada con esta marca Y ya cerrando eso del baño Eso es lo que es que me va a ir Y para secarte el cabello no te pongas la toalla O sea, real Si te amarras el cabello con la toalla Lo único que vas a lograr es que se te haga frizz Para los que no saben que es el frizz El frizz es como cuando se te esponja y traes así como mil pelitos así Como estática Eso es el frizz Sí, yo me ponía la toalla en la cabeza Un hack súper, súper, súper cool Te pones una playera en el cabello Literalmente como te pones la toalla Mites aquí tu cabeza, te la haces para atrás Y ya te la envuelves Y ya te puedes quedar hasta una hora con esa cosa en la cabeza Pero es importante que de preferencia sea 100% algodón Entonces eso es por si te quieres poner ahí Y te juro eso te va a quitar del frizz Y te va a dejar súper bonito el cabello A la hora de peinar Yo lo que hago, les repito Como ya te desenredaste en la regadera con tu acondicionador Pues ya nada más es como peinarte para que le des forma al cabello Que te vas a hacer la raya Que no sé, ¿sabes? O sea, ya nada más es como para que tú le digas a tu cabello Para dónde se va a acomodar Y ya Entonces yo lo que hago es Después de traer la playera ya un buen rato Mientras me puse crema, me vestí Me quito la playera Y me pongo crema de peinar O estos aceites que les platico de OGX La verdad en lo personal yo prefiero los aceites Pero luego no los encuentro Porque donde estoy viviendo ahorita No hay ni un Walmart, ni un Sam's cerca Porque pueblo Entonces cuando no tengo ningún Walmart, ni Sam's cerca Yo lo que hago es comprar estas cremas para peinar de sedal Sí, ese sí es barato Y literal con eso nada más igual de medios a puntas Me los cepillo y ya dejo que se seque a su forma natural Eso es la mayoría de veces Hay algunas ocasiones que mi cabello no se acomoda Y me hago trenzas y ya Como que tengo onditas y ya Ok, y ahora pasamos a la parte de mascarillas Soy fan de ponerme mascarillas en el cabello Pero la mayoría de veces no me da tiempo Y siempre pospongo las cosas Entonces yo para mascarillas de cabello Encontré hace un tiempo también este hack Y wow, llevo fácil tres años usando esto Para este hack es, yo creo que de mi hack favorito Y yo digo que es mi hack ganador de todo lo que me hago en el cabello Y es el aceite de coco Estos los puedes encontrar igual en cualquier supermercado Este yo también lo compré en el Sam's Me costó como, me costó como 200 pesos Pero te dura años El aceite de coco que yo te recomiendo comprar Es no el que te venden en farmacia para desmaquillarte Es este que es orgánico, es para hacer de comer Y es extra virgen Este es mi hack favorito, favorito, favorito de la vida Yo la forma en la que lo uso es que por ejemplo Si ayer me lavé el cabello y hoy no Pues ya mañana me toca lavármelo Entonces hoy en la noche me pongo aceite de coco de medios a puntas Lo cepillo Y a veces me hago una trenza O simplemente me duermo con el cabello suelto La mayoría de veces me duermo con el cabello suelto la verdad Porque no me gusta sentir aquí amarrado Y ya me duermo y al otro día temprano me lavo el cabello Si te da asco o se te olvida ponerte el aceite de coco Antes de dormir También te lo puedes poner 20 o 30 minutos antes de que te vayas a bañar También te lo pones Y real vas a ver una diferencia muy, muy, muy notable De cómo se va a hacer tu cabello Para mí lo más importante es el aceite de coco Lo pongo de 2 a 3 veces por semana Y es mi joya más grande Esta es mi rutina de cómo yo me cuido el cabello hasta el día de hoy Y se los comparto porque real muchísimas personas Cada que me ven con el cabello pintado me dicen Te vas a cuidar peloma Y así Y cuando me llegan a tocar el cabello La pregunta de siempre es ¿Cómo te lo cuidas? Porque no se te siente maltratado O sea, podrías jurar que mi cabello no está pintado si lo tocas Si tú tienes otros hacks ganadores para tener un cabello precioso No olvides dejármelo aquí en los comentarios para ponerlos a prueba Y pues compartirles mi opinión teniendo mi cabello así pintado Si soy fan o si no me gustó Entonces, pues ya Llegamos al final Y pues no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó mi video Y si quieres que siga haciendo más videos de hacks sobre el cabello También dime y si pruebas alguno de estos hacks o de mi rutina cuando me lavo el cabello Pues pártemela, cuéntame si te funcionó, si no te funcionó Si tienes marcas favoritas para ya sean shampoos, cremas para peinar, acondicionadores, mascarillas No olvides compartirmelas para ponerlos a prueba Y ver si me logran quitar esta manía por esta marca Acá abajito dejo mis redes sociales No olviden seguirme En Instagram normalmente hago las encuestas para saber de qué color pintarme el cabello Y pues en TikTok juego a tener 16 No olviden seguirme Adiós